Hospital Nacional, tan nacional como tú, abriendo sus puertas para compartir experiencias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes buenas tardes. Hospital Nacional, una vez más, abre sus puertas para compartir experiencias. Todos los que están conectados, por favor, es necesario que usted vea este live. Por primera vez en pantalla, nosotros pues esta oportunidad hemos invitado a un profesional, un profesional que ha entregado, pues al igual que todos sus compañeros, COVID llegó para quedarse y cambiar nuestras vidas como seres humanos profesionales, como familia, obviamente, como país y mundo entero. Las salas de cuidados intensivos han sido abarrotadas por pacientes de cuidados críticos y profesionales como el que nos acompaña en la tarde de hoy son los que pues están detrás de estos pacientes para lograr sacar adelante múltiples pacientes que están en situación compleja. Es necesario que usted y todos sus familiares, sus amigos, sus vecinos, conozcan las historias que están detrás nada más y nada menos que de UCI respiratorio. Así que bueno, vamos a arrancar, le vamos a dar la cordial bienvenida a quien ha tomado unos minutos para dedicarnos, el licenciado Dimas Villalobos, nuestro jefe de enfermería de la sala de cuidados intensivos respiratorio de Hospital Nacional. Licenciado, gracias por estar aquí. Un placer por la invitación y bueno, muy agradecido, ¿no?, que nos hayan tomado en cuenta. Así es, licenciado. Y todos, no solamente los que laboramos en hospital nos sentimos orgullosos, sino el país entero habla de estar orgulloso de su sistema, de la parte profesional que existe, de contar con profesionales, de reconocer su valentía, esfuerzo y sacrificio, y usted simplemente hoy es el representante de muchos que están allá afuera luchando contra este virus COVID que pues ha llegado para quedarse. Licenciado, arranquemos porque el tiempo va a correr. Queremos conocer, para que la gente entienda, ¿quién es Dimas Villalobos? Bueno, Dimas Villalobos es panameño, pero no oriundo de la ciudad. Nací en Herrera, en Parita. Por muchas situaciones me fui a estudiar, estudié en Santiago y después quedé aquí en Panamá, estudié la licenciatura en enfermería, pero antes de eso también fui técnico de enfermería. Después estudié en la licenciatura y después por último, claro, se tiene que estudiar una especialización como la que estudié, que es crítico en adulto mayor, ¿no? Y bueno, un padre de familia, no solamente profesional, sino también un padre de familia. Y eso sería en realidad lo más básico, pues, que uno puede... Ahora bien, así es, estamos frente al jefe de la sala de cuidados intensivos en el área de enfermería, el licenciado Dimas Villalobos. Licenciado, llegó la pandemia, mientras se veía que en diciembre empezaban a aparecer las noticias acerca de esta situación de COVID-19, llegó marzo, estaba el país entero esperando en qué momento llegaba a Panamá. Pero, en ese caso, ¿cómo llega la pandemia? ¿Se da el primer caso en Panamá? ¿Empiezan a darse cambios estructurales? ¿Cómo ocurrió esa llegada, particularmente en su experiencia en el hospital? Bueno, con los rumores, en realidad el hospital empezó a tomar ya medidas, porque antes de que se diera el primer caso, aquí en el hospital nacional, o en el país, mejor dicho, en el país, yo era el jefe de cuidados intensivos como ENDES, como lo que es en cuidados intensivos allá. Esto, cuando se dieron las primeras noticias, decidieron dividir, crear una sala de cuidado respiratorio. Entonces, decidieron tomar unidades de cuidado crítico, de la sala de UCI, en ese entonces también de intensivo y de semi-intensivo, unirlos, sacarlos, unidades de cada área para formar lo que es la unidad de UCI respiratorio, ¿no? Y bueno, cuando llegó la pandemia, todo el mundo sorpresa y, como todos sabemos, todo tiene que recaer muchas cosas por enfermería, enfermería tiene que tomar la batuta, porque a la larga es el que estamos de tú a tú con el paciente y los que brindan los cuidados. Así es. Y cuéntenos, licenciado, usted acaba de llegar a ese punto, a la siguiente pregunta que le haríamos. Y a todos los que están conectados, señores, van a escuchar de viva voz estas experiencias que están detrás de un UCI respiratorio. Esos cuentos que usted escucha por la calle, no, no, no. Estamos hablando con el jefe del área de cuidados intensivos y respiratorios del Hospital Nacional para que usted conozca de viva voz lo que está ocurriendo. Licenciado, usted nos acaba de mencionar el papel del personal de enfermería. En este caso, efectivamente, usted nos comenta que veníamos de un UCI regular, que es cuidados intensivos que tienen todos los centros hospitalarios, pero nos dividen en UCI respiratorio. Ya estamos hablando de dos tipos de UCI, obviamente. ¿Cuál es el papel del personal de enfermería frente al paciente en ese sentido? Bueno, en ese sentido, bueno, como le había dicho anteriormente, tomar la batuta, ¿no? Entrar de lleno con... y prepararnos, porque en realidad cuando llegó la pandemia no voy a negar que todos teníamos miedo. Incluso yo, que tengo familia, y digo, Chuleta, voy a meterme con algo que se desconoce porque es totalmente nuevo, no se conocía nada, no sabía cómo se contagiaba, ni siquiera bien. Había muchas cosas en esa enfermedad que daban mucho temor. Y decir, Chuleta, ni modo, me toca estar ahí enfrente, con mis otros compañeros, enfrente ahí con personas, tratar personas que están enfermas. Y, bueno, creo que lo primordial... Y a la parte del temor que te da, ese mismo temor también es el que te impulsa a tratar de hacer las cosas bien, porque entre más te cuidas tú, también cuidas más a los demás. Esto, en ese punto de estar con pacientes COVID, en los que en un principio eran totalmente aislados de sus familiares, totalmente aislados, y nosotros, el personal de enfermería, teníamos que ser, convertirnos en ese apoyo. Nosotros hemos llorado pacientes, nos hemos encariñado con muchos de ellos. A muchos, cuando están deprimidos, los tenemos que llevar a animarlos y todo, porque ellos no tienen a más nadie, solamente al personal de enfermería ahí. Y muchos compañeros, yo recuerdo con el primer caso que tuvimos, que el paciente, bueno, lastimosamente falleció, pero yo recuerdo que la compañera me decía, Dimas, yo hice de todo, yo le ponía atropina, le ponía adrenalina, le ponía de todo, porque a un principio, como no se daba masaje cardíaco, y el estrés de ella, de venir de una UCI, donde uno hace de todo por el paciente, y ahí, en ese caso, no saber qué hacer. Y ella tratar de hacer todo, y me contaba, y ella se fue muy triste, recuerdo ese primer caso. Ella se fue muy triste, la compañera. Y nos ha tocado, nos ha tocado aconsejarlos, llorar con ellos, animarlos. Nos convertimos muchas veces en sus hermanos, muchas veces tenemos que ser sus papás, y de todo, en realidad. Interesante. Vio, usted que nos está escuchando, es necesario que muchas personas escuchen estos testimonios, porque definitivamente estos profesionales, pues, lo están dejando todo, esta linda labor. Licenciado, usted precisamente nos mencionaba hace un rato, todo el mundo sentía temor, pero mientras muchos corrían para alejarse del virus, resulta que ustedes no podían moverse. Eran ustedes los que tenían que enfrentar, como en una guerra, enfrentar lo que venía. Ahora bien, en algún momento, ¿se sintieron discriminados por sus propios compañeros, o se sintieron discriminados por la sociedad, al verlos en los transportes, en general? Porque mientras que todo el mundo le tenía miedo, ustedes, pues, no podían moverse, estaban allí. Sí, uf, muchas veces, y eso creo que lo comunicamos, y, bueno, muy agradecido, en realidad, con el hospital que tomó la decisión de permitirnos venir, por lo menos en ropa particular, porque en los buses éramos totalmente discriminados, en los compañeros que usaban el tren. Yo, en ese caso, usaba carro, ¿no? Pero los que venían en el tren sentían como la gente se apartaba de ellos, como que si ellos tuvieran la enfermedad. Y eso fue duro. Todavía hoy día sigue habiendo temor, tanto de los mismos compañeros, como todavía de la población, ¿no? Y creo que eso es entendible, el temor a lo desconocido siempre, porque a pesar de que ha pasado casi un año y algo ya de la enfermedad, o prácticamente un año, todavía sigue siendo desconocida. Vamos a penetrar en una etapa de una vacuna que va a entrar en prueba, a pesar de que esté en otros países, en realidad es en prueba. Pero sí, el temor siempre está. Ahora, efectivamente, sabemos que esta carrera, cuando se elige ser enfermero o personal de salud, se tienen sacrificios, licenciado, pero ¿qué sacrificios han tenido que hacer fuera de lo regular que ya estaban acostumbrados? Mucho. Yo recuerdo que cuando inició lo de la pandemia, un 22 de marzo aquí en el hospital, nunca se me olvida la fecha, es más, con el licenciado Yaxari Suárez, que es la jefa de docencia, recuerdo que le mandé una foto, que fue la primera foto que nos tomamos con el uniforme puesto, una compañera de yo, donde yo me ponía la mano así, digo, voy a entrar a la horca, porque era totalmente desconocido, venían dos pacientes ya de urgencia, y yo dije, bueno, ¿qué voy yo a hacer? Entonces, entré yo solo, con una técnica, y recibí a un paciente que me lo iban a dejar, recuerdo que lo iban a dejar en la puerta, y yo tenía que transportarlo yo mismo directamente hasta acá adentro, hasta la sala, y empezar a atenderlo, y cumplir las órdenes, porque me las estaban dictando por teléfono, porque el médico en ese momento todavía no había entrado, y yo le mandé una foto que ella me dijo, que creo que la tuve ella por mucho tiempo, super fina, donde yo me ponía la mano así, y estaba con el casco, y todas estas cosas, esto, ahora la veo, y me da risa, pero, pero en verdad, en ese momento me sentía como que estaba entrando, a mi propia horca, entrando a mi propia, y qué sacrificamos, la familia, yo tuve, marzo, abril, casi tres meses sin, sin saber de mis hijos, solamente por videollamadas, cuando se podía, cuando uno entra, al área de COVID dentro, después que te pones esta mascarilla, esta mascarilla, en realidad no aprieta, pero si usted vieran las marcas que tengo debajo de esta, ustedes dirán, qué chuleta, pasar hoy más, por lo menos más de ocho horas, allá adentro, con una mascarilla, si a veces mucha gente se queja, y se sofoca de esta, ahora imagínense en una, que tienen unos tirantes hacia atrás, y aparte de eso, tienes que cargar un casco encima, que tiene un peso, y, y estar enfrente, y hacer todas las actividades, que normalmente se hacen en sala, pero, con un equipo que, en realidad no estás acostumbrado, que no te enseñan en la universidad, a decir, no, que tienes que ponerte esto, tienes que cargar a esta cosa, y, creo que lo que más sacrificé, fueron mis hijos, y, cada vez que me acuerdo, me entra nostalgia, no, porque fueron muchos meses, sin saber de ellos, y, y, creo que lo hice saber, muchas veces por los estados, que, de mi estado en el celular, lo colocaba, en algún momento lo voy a ver, mi hija me mandó una canción, un día, esa canción, que fue muy famosa, nos volveremos a ver, y yo me acuerdo, que yo estaba ahí, con los compañeros, y se me salían las lágrimas, y, todavía, me pasa, fueron momentos duros, estuve muy lejos de mi familia, por mucho tiempo, gracias a Dios, ahorita los tengo ya conmigo, pero, ahora existe el temor, que ahora los tengo conmigo, y, como sigo trabajando, en el mismo área, tengo que tomar muchas precauciones, mi baño aquí, el baño cuando llego allá, la ropa como me la quito, y ellos ya saben, que, no pueden venir, directamente, and de mí, cuando apenas llego, pero, feliz porque ahora los tengo conmigo. Así es, licenciado, y pareciera que, pandemia, si bien es cierto, cada quien lo ha vivido, de una manera distinta, pero, escuchar, el, la experiencia, y el vivir, de una pandemia, desde una perspectiva, totalmente diferente, con quienes, verdaderamente, todos los días, laboran con, con ese paciente, nos cambia totalmente, para, para el resto de la comunidad, el cual, de verdad, es necesario, que muchos escuchen, este testimonio, licenciado, mucho de ese sacrificio, como usted lo ha mencionado, su familia, sus hijos, inclusive, llegó a tener experiencias, con que su familia, sentía que ya no lo iban a volver a ver más, el hecho que trabajaba en un hospital, me imagino, sus tíos, sus familiares, en el interior, de que a lo mejor, no lo iban a ver más, porque, este virus, pues, iba a acabar con todos ustedes, como profesionales, de enfermería. Sí, en realidad, sí, siempre, como le dije, siempre el miedo está allí, y todavía, todavía, por lo menos, mi mamá siempre ha sido de las personas, que me ha escrito, desde las, cinco de la mañana, me escribe, hijo, ya va para el trabajo, ya llegó, como está, cuídese hoy, acuídese, cuídese, y lo mismo le digo yo a ellos, porque, a pesar de todo, yo dentro de la UCI respiratoria, me siento, cuidado, porque yo uso un equipo, el problema es afuera, afuera no me siento tan seguro, como me siento allá adentro, mucha gente dirá, que bueno, estás adentro de UCI respiratoria, pero en realidad, allá me siento seguro. Ahora bien, usted habla de la seguridad, porque efectivamente, está cubierto, de un montón de equipos, recordamos al inicio, cuando, cuando tuvimos las primeras imágenes, y quienes lo están viendo, en este momento, estamos mostrando imágenes, de UCI respiratorio, una sesión que hiciéramos, con el personal, y que estas no son imágenes, demuestran, no, este era el verdadero UCI, ahorita usted no las ve, pero el resto, quien está viendo el live, está viendo las verdaderas imágenes, y lo que usted nos describe, de ese equipo. Licenciado, sumado a eso, la gente piensa, que es fácil, trabajar con todo este equipo, encima de la gente, al principio, hasta llegáramos a ver, memes, con equipos, de protección, diciendo que así, iban a ir al supermercado, pero ustedes no tenían opción, trabajar con este equipo, encima, no debe ser nada fácil. No, no es fácil, a mí, en realidad, la primera vez que me lo puse, claro, me sofocaba, sentía que me asfixiaba, y no solamente lo viví conmigo, tuve que, después que yo superé eso, tuve que ayudar a superar a otros compañeros, que también sentían esa necesidad, médicos, entraban a UCI, después decían, me falta el aire, no sé qué, digo, doctor, no se puede quitar la máscara aquí, no se puede quitar los guantes, cálmese, váyase un momentito allá atrás, respire profundo, pero aquí no se puede quitar nada, el equipo, porque en realidad es asfixiante, es como digo, si pudieran ver mi rostro, a pesar de que ya me quité la máscara aquella, sigo teniendo la marca en mi cara, y eso que ahorita solamente han pasado como cuatro horas, pero ahora imagínensela, en mi caso que a veces son doce horas, que tengo que irme continuo, es difícil, y lo que la gente no ve, es que el tener ese equipo, y estar en un área donde no te lo puedes, quitar, te lleva a otros compromisos, tu cuerpo, entonces empieza a tener problemas, yo he tenido compañeros que, aparte de que a unos, uno o dos en casos, le ha dado el COVID, con problemas renales, los dolores que empiezan atrás, porque han hecho infecciones urinarias, las gastritis, están a la orden del día, no podemos comer a las horas tan exactas, decir, bueno, me voy a comer, porque hay un protocolo para poder salir del área, y entonces ese protocolo no lo puedes violar, porque no te puedes ir y dejar al resto del equipo, y que se quede uno solo en la sala, y mientras el resto se va a comer, no puede pasar, así que en realidad, no solamente esto es el temor de estar en el área, sino que nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo también ha sido amenazado por el COVID, no solamente por crear una infección, sino por todo lo que nos conlleva a eso, otras enfermedades que quizás no sean más propensas, ahora de repente estamos bien, pero más adelante. Ahora licenciado, en su experiencia, y como bien lo hemos hablado durante todo este periodo, se han dado diferentes tipos de escenarios, al principio con COVID no se sabía cómo venía, se han dado situaciones en donde, se ha visto una tendencia en donde ciertas personas con patologías alternas, son las más afectadas, pero se han dado situaciones en donde hay personas jóvenes también, con esta patología, en su experiencia, ha visto de todo dentro de UCI, en cuanto al manejo de diferentes tipos de edades, de pacientes y complejidades, ¿cómo ha sido esa experiencia? Sí, en realidad, yo, como a veces he conversado con la doctora, en realidad esto es un juego de azar, hay estadísticas, es cierto, pero sigue siendo un juego de azar, porque yo he visto pasar pacientes de 31 años, complicarse horriblemente, quedar intubados, y algunos morir, otros salir, como también he visto pacientes de 89 años, salir victoriosos y con su mano arriba, y, o sea, es un juego de azar, claro está que la tendencia está, en las pacientes que son hipertensas y diabéticos, con patologías crónicas, son más propensos a desarrollar la enfermedad grave. Emociones, desde que arrancamos la entrevista y detrás de cámara hablamos del tema de emociones, definitivamente pandemia ha aflorado muchas emociones y sentimientos que se puede ver del personal de salud en general, una de las títulos que desde el inicio de la pandemia ha licenciado, y es necesario hacerles esta pregunta, todo el mundo habla de que ahora son héroes, la enfermería ha estado toda la vida, pero ahora fue que la gente se dio cuenta que eran héroes, ¿qué piensa el personal de enfermería cuando les dicen héroes ahora en pandemia? Bueno, yo tenía una particular percepción con respecto a eso, porque cuando empezó dije sí, que somos héroes, somos héroes, esto, yo si no, nunca, nunca lo consideré, nunca me consideré, ni lo consideré así, dije tanto, porque de repente es el mismo trabajo que venimos haciendo todos los días, todos los días los enfermeros se levantan y cuando salen a su trabajo es a realizar en realidad esto que estamos haciendo, pero como salió el boom del COVID, que era una infección, que era una enfermedad, un virus que nadie conocía, o sea, todo el mundo, nadie quería entrar, pero nosotros estamos obligados a entrar, la enfermería no puede decir, no, yo no voy a ir, porque entonces, ¿quién va a velar por nuestros pacientes? El médico llega y pone una orden, es cierto, el médico es el que indica, las órdenes, ¿cuál va a ser el tratamiento que va a cumplir el paciente? Pero el que le corresponde colocar cada medicamento, tomar cada temperatura, dar la mano a ese paciente para animarlo allá adentro, esa enfermería, y creo que eso a veces, diciendo, sobre la pregunta anterior, una ya de las pasadas, que a veces, si a veces uno llega a sentir como que, como que no lo toman, no lo valoren a uno, pero, después que tú hagas tu trabajo bien, yo creo que eso debe satisfacer a ti, y, y eso, satisfacción también para tu familia, porque, mi mamá, siempre me ha dicho que ella está muy orgullosa, mi papá siempre me ha dicho que estaba muy orgullosa, y a veces, con eso es suficiente, ¿no? La familia, es el apoyo que a veces uno espera de la familia. Ahora bien, licenciado, usted lo mencionaba al inicio, y, y, y de verdad que impacta al escucharlo, nosotros somos las familias, el papá, el hermano, del quien está adentro, porque, automáticamente, el que entra en, en área de COVID, difícilmente, pues, obviamente no tiene contacto directo con sus familiares, y ustedes son ese familiar que están allí. ¿Cuál es el sentir del paciente? Claro está, el que, el que está lúcido, el que, obviamente, no está entubado, ese paciente, ¿cuál, cuál han sido las, las experiencias que usted ha absorbido de ese paciente? Los comentarios, ¿qué ellos sienten? ¿Qué les cuentan cuando los tienen a ustedes enfrente? Bueno, algunas, algunas, hay unas experiencias dolorosas, pues, de llegar a escuchar pacientes que te dicen, no me quiero morir, no me quiero morir, y a la larga, después ves que se va complicando, se va complicando, y, y, y muchos terminan muriendo, o sea, cuando tú tienes un persona, una persona así, a tu cargo, y, y tú sabes que no tiene el apoyo de sus familiares, no porque no quieran, sino porque no pueden estar allí, no pueden entrar, y te toca tomar ese papel, de ser ese familiar, esto, duele, y golpea igual de duro como, como, creo que lo tomaría el mismo familiar, creo, no lo, es cierto, no lo vamos a reemplazar en su totalidad, pero creo que es, esto, ese ánimo que le podamos dar, esto, es valedero, y la verdad duele, duele cuando, duele siempre cuando se nos muera un paciente, y, y nos alegra, y, muchas veces lo aplaudimos, y todo, cuando se van, y yo sé que se van, muchos se van felices, y yo recibo, hemos recibido muchas cosas, muchos regalos, después de pacientes, y que, gracias, porque, no sé, cosa, gracias, porque me ayudaron, gracias, porque estuvieron allí, y, y no crean, nosotros hemos hecho muchas cosas, fuera también de lo común, por lo menos, nosotros hacemos videollamadas, con los familiares, y, le decimos, mire, que su familiar está bien, que, esto, y lo otro, cuando ya pueden hablar algo, los hacemos que conversen, porque yo sé que esa otra parte, no solamente a veces pensamos, en el paciente que está en la cama, pero no vemos, que a veces ese paciente que está en la cama, era el soporte de una familia afuera, y que esa familia afuera, está pasando páramos, está sufriendo, no solamente por la enfermedad, de su pariente, o sea como sea, doloroso o no, esto, tenemos que apoyarnos entre todos. Usted menciona precisamente, el tema de la videollamada, y que parecía, licenciado, que eso, lo estaban experimentando otros países, en donde inclusive, a través de videollamadas, los familiares se despedían, de sus familiares, en algunas situaciones, esto ha servido de aliciente, para esos familiares, de manera positiva, por ejemplo, hay pacientes que, estas videollamadas, los ayudan, porque estamos hablando, de la parte no solo física, sino emocionalmente, si, si los ayudan bastante, muchos, de repente dirán, de que bueno, se empiezan a llorar, y se deprimen, porque está llorando, pero en realidad, a veces son esas, son esas cosas, que a veces ellos tienen que florar, para tener una recuperación, porque a veces, el pensar, que tienes alguien allá afuera, que te está esperando, de verdad, y que puedes hablar con él, y que lo puedes escuchar, yo he tenido pacientes, que se han estado falleciendo, y sus familiares, les han cantado, por el celular, de hecho, queremos cantarle tal canción, yo sé que ya está muy mal, que no va a durar, pero queremos cantarle tal canción, y no se preocupen, se hace la videollamada, y se le pone allí, cerca del oído, y los familiares cantan, les cantan, y muchas veces, nosotros hemos tenido, que ponernos a rezar con ellos, tomarnos el tiempo, de dejar hacer actividades, actividades, esto, más, más técnicas, y huirnos a esa parte humana, de tomarle la mano, a un paciente, y rezar con ellos, sin pensar siquiera, si yo soy protestante, si soy católico, sin importar el tipo de religión, muchas veces, con tomarle la mano a una persona, créeme que, se logra bastante, ahora bien licenciado, hablábamos de eso, hablábamos de emociones, de alegría, de posibles tristezas, hemos tenido momentos, de frustración, dentro de, que sentimientos, hay sentimientos, de frustración, cuando, cuando el personal, de enfermería, por alguna razón, no siente, por ejemplo, apoyo a la comunidad, como se siente, el personal de enfermería, ver hoy día, los moles llenos, la verdad horrible, porque, ya hoy día, el personal de enfermería, está cansado, ya llevamos, un, un año, prácticamente, o meses, ocho, nueve meses, ya he perdido, hasta la cuenta, de los meses, que he estado allí, dentro de eso, siento que las personas, ya, o sea, no le importa, ellos quieren ver, o sea, que se muere el que se va a morir, y, y bueno, y que viva el que va a vivir, pero, para enfermería, ese nunca va a ser, el pensamiento, para enfermería, el pensamiento, siempre va a ser, esto, dar una oportunidad, a las personas, si tienen opción de vida, ella misma lo va a tomar, pero triste, porque las personas, no están tomando en consideración, el sacrificio de muchas personas, ni de su propia familia, ni las del personal, que ya, en realidad, está cansado, y muchos se quejarán, que sí, que los doctores, o los enfermeros, no nos dan chance, no nos permiten, esto, estar con el familiar, pero no es que no queramos, es que son las mismas circunstancias, ¿no? Y, muy mal, muy mal, la verdad, con la población ahorita. Ahora, en realidad, también, licenciado, y es bueno decirlo, no es que abunde, el personal de enfermería, somos los mismos, las mismas caras, el país, pues tiene una cantidad, X, de personal de enfermería, así como, de médicos como tal, eso involucra el hecho, de que, lo que usted mencionaba, hace un rato, ¿verdad? O sea, no, no solo me toca hacer, 12 horas, antes, antes los horarios de enfermería, eran de 8 horas, pasaron a 12, era así, ¿verdad? Sí, bueno, eso fue en realidad, la consideración del hospital, por la situación, de los, de los, los toques de queda, y los cercos sanitarios, ya no había transporte, el transporte no era el mismo de antes, así que se tuvo que tomar una decisión de, de alargar un cierto periodo de la hora, y para poder tener más días libres, y cumplir con el mismo horario, ¿no? Esto, y eso en realidad ayudó bastante, creo que eso, ayudó a muchos de los compañeros, a, a que pudieran llegar a su trabajo a tiempo, es más, el hospital, por lo menos, les colocó el transporte que tenían en las noches, se lo bajó a las 7 de la noche, para que todos pudieran viajar en transporte, creo que son cosas buenas, que también hay que mencionar, que, que se tomaron, y se negociaron en un momento, indicado, ¿no? por el, por la jefa de enfermería, en este caso sería Miss Lidiola, y la licenciada Yaxari Suárez, ¿no? Pero, creo que, las cosas van caminando. Ahora, licenciado, hemos hablado de sacrificios, estamos hablando de frustraciones, estamos hablando de alegrías, de emociones, es, es un carrusel, de muchas cosas, le pregunto yo, al licenciado Dimas Villalobo, con todo esto que hemos vivido, con esta experiencia de pandemia, ¿se arrepiente de haber elegido esta carrera? No, en realidad, no me he arrepentido, en ningún momento, porque, cuando uno, creo que uno, si uno escoge, en una carrera, con amor, o como usted quiera llamarle, con devoción, no debe pesarle a uno, y es como lo había dicho al principio, el Todero, nunca me, nunca me motivó nada, porque en realidad, es el trabajo que ya conocemos, con pandemia, sin pandemia, enfermería trabaja igual, lo único que cambió para mí, es que ahora estoy totalmente aislado, y tengo que usar un equipo de protección, pero el trabajo adentro, en realidad sigue siendo el mismo, lo único que, claro, más cuidado, pero igual, en enfermería trabaja, siempre igual. muy sacrificada la vida del personal de enfermería, y bueno, y de todo lo que le acompañan, en esa línea, ¿cómo ha visto usted, ya técnicamente hablando, la evolución de los pacientes, en función, de los tratamientos, que se han venido dando, o las órdenes médicas, que van dando, ¿ha habido diferencia? ¿hay un manejo ya, un poco más controlado de esto, o todavía nada está escrito en piedra? Bueno, en realidad, ha habido muchos tratamientos, han ido variando bastante, se puede decir, porque es algo nuevo, y entonces, eso es, todo ha sido empírico, y a mi consideración, sigue siendo empírico, no creo que todavía, hay algo definitivo, con un virus que muta, o está tan cambiante, que en un principio, se podía controlar, con ciertos medicamentos, que ya hoy día, ahora son obsoletos, y quizás, lo que estemos usando hoy, mañana sea obsoleto, o sea, que eso es algo, como se dice, que la ciencia avanza, a sí mismo, a sí mismo también. Ahora, efectivamente, usted lo mencionaba, hace un rato, hay diferencia de edades, hay diferencia, pareciera licenciado, que la gente le pidió, el miedo al virus, allá afuera, ¿qué opinión tiene usted, al respecto, en base a lo que ve, diariamente? No, en realidad sí, en realidad sí, se le perdió, algo del miedo, hasta yo lo sentí, con mis compañeros, conmigo mismo también, ya no es, tanto el temor, de entrar al área, es sofocante, como digo, el equipo que se utiliza, pero ya no es, tanto el temor, así como, como en un principio, que uno pensaba, que era algo tan letal, que es algo muy contagioso, pero no es tan letal, así como cuando llega, en realidad, he visto otro, el COVID anterior, me parece que es más letal, en ese aspecto, cuando está con los pacientes, ahora, el hecho de que hablemos, de que pareciera, que no es tan letal, no significa, que las cifras, que están hoy en día, de los fallecidos, porque ese, ese tampoco, no es el mensaje, que quisiéramos dar, al resto de la comunidad, se está muriendo la gente, por COVID, esto no es un simple resfriado, ¿verdad? No, exactamente, no es nada simple, esto, y creo que, en realidad, por las mismas condiciones, de la, de la cultura panameña, nosotros somos mucho más sensibles, en realidad, a caer, porque nosotros no tenemos, una, no tenemos ni que, grandes, estilos de vida, aquí, en realidad, no sé si te pone, es raro a la persona, que diga, me cuido al 100%, eso es falso, eso es falso, o sea, que todos, en realidad, estamos propensos, y esas cifras, en realidad, van a seguir aumentando, van a seguir aumentando. Ayer, nosotros hablábamos, detrás de cámara, y efectivamente, traíamos a colación, el tema, de que el personal de salud, en general, está cansado, pero cuando hablamos, está cansado, gente que no ha tomado vacaciones, en mucho tiempo, no, no se pueden ir a sus casas, como el resto, una navidad, que van a pasar, igual, junto a los pacientes, se duplican turnos, se duplican, o sea, en general, ¿cómo manejar toda esta situación? Sí, en realidad, y esa es la parte, que en realidad, molesta, porque, mientras, unos salen, como a fiestar, y a, como a divertirse, porque piensan, que todo lo están haciendo bien, entonces, habemos otros, que tenemos que estar allí, cuidando gente, personas, mamás, papás, hijos, familiares, de gente, en realidad, tenemos que considerar, o familia, pero en realidad, no me tocan a mí nada, y tenemos que estar allí, porque nosotros somos, esa mano, y esa esperanza para ellos, porque, yo estoy muy seguro, que si yo fuera paciente, y yo estoy aquí, y no tengo a nadie, que me hable, que me apoye, sería mucho peor, para mí, no, creo que hasta, sería más la muerte, que es en muchos, de los casos, que hemos visto. Familiares, que están dentro, y que hoy en día, están en la sala, ¿hablan de un arrepentimiento, por haber hecho algo, que a lo mejor, ellos identifican, como el momento, donde se pudieron, haber contagiado, licenciado? Sí, había varios casos, así, varios casos, varios casos, de fiestas, varios casos, de que me quité la mascarilla, estuve con la mascarilla, por tal lado, fui a ayudar, a no sé quién, y ahí me contagié, en el trabajo, hicieron esto, no sé qué cosa, y no tenían los equipos, de protección, la información, está dada, y en realidad, ya todo el mundo, sabe que tienen que, cargar mascarillas, mamparas, en los casos, las máscaras, de protección, en tal caso, o sea, tener los cuidados, el alcohol, gel, eso no es, ya no nuevo, eso viene, hace mucho tiempo, pero, cuando las personas, no quieren como que, tomar conciencia de, o ya tienen, como usted había dicho, tiene ese libertinaje, como que ya le han perdido, el miedo a la enfermedad, y, y es ahí, es donde está lo grave, porque al perder el miedo, por eso que dije, que el miedo siempre está, y siempre tiene que estar, porque, ni le pierdes el miedo a algo, ya no te importa, ni por ti, y menos, te va a importar por los demás. aquí, licenciado, hay múltiples personas, pues, obviamente, que ovacionan ese sacrificio, y ese trabajo, los que están, los que están conectados, que están, en toda disposición, de alguna pregunta, que, que quieran hacerle, al licenciado Dimas, que lo tenemos con nosotros, y que, obviamente, al terminar esta entrevista, vuelve, a, a estar junto, a todos sus pacientes, y, y día y noche, junto a los pacientes, pues, de tratamiento COVID, si nosotros tuviéramos, que clasificar, licenciado, dentro del área de COVID, intensivo, respiratorio, ¿cómo clasificaríamos, al paciente, en función de su gravedad? Ahí, está el paciente, que no está entubado, ¿cómo, cómo lo clasificaríamos, a ellos? Bueno, tenemos pacientes, intubados, ¿verdad? Ese es ya el paciente, que ha desarrollado, la enfermedad grave, pero, como dije, no todos desarrollan, enfermedad grave, pero, no es que no desarrollen, una enfermedad crítica, todos desarrollan, una enfermedad crítica, todos los que están, usan respiratorio, es porque, tiene parámetros, que indican, que, si no se atienden, a tiempo, puede llegar, a tener peores consecuencias, pero, casi todos los pacientes, que tenemos, usan ventilación, aunque sea no invasiva, antes de, llegar a una invasiva, ¿no? Pero, yo creo que todos, llegan críticos, en realidad, si es cierto, hemos tenido pacientes, de sala, pero, por disponibilidad, pero, ha sido, esa es la parte, diría que, en realidad, todos llegan críticos, tenemos, quizás, muy pocos intubados, y eso, porque la labor de los médicos, trata de atacar rápido, la enfermedad, y no llegar a la intubación, porque, si algo, ha demostrado, este virus, es que no le gusta, el tubo endotraqueal, y, al paciente, que lo tiene, prácticamente, se nos va. interesante, quiere decir, que cuando ya, un paciente, pudiera estar, dependiendo, meramente, de este, de este soporte, estamos hablando, de que ya estamos, en un nivel de gravedad, completamente, completamente, complejo, ok, pacientes con diálisis, continua, pacientes con, con infinidad, de goteos, vasopresores, sedaciones, con bloqueos, todo este tipo, de cosas, pacientes, pacientes, complejos, ahora, licenciado, nosotros, también, comentábamos, ayer, mientras se vive, la alegría, de un paciente, que sale de intensivo, sale de UCI, respiratorio, hacia sala, en esa etapa, de recuperación, no han terminado, de celebrar, cuando uno sale, y vienen entrando, dos más, se liberan, dos camas, entran dos, y hay en lista de espera, eso, ahorita es realidad, eso es realidad, eso en estos momentos, es realidad, es más, la sala, desde, creo que ya hace como, 15 días, ha permanecido llena, llena en su totalidad, se trató de dejar una cama, de que por, si se emperaba, algún paciente, en sala, pero no se ha podido, dejar vacía, porque, la población lo necesita, entonces, como todo hospital responsable, trata de brindar, cumplir, y, apoyar a la población, en ese aspecto, pero, ya, en realidad, no hay cama, no, no hay donde, y es más, si hubiese más camas, ¿quién las va a atender? ¿Quién las va a atender? Ahora, no se trata, no solamente, de la capacidad de instalada, se trata de la capacidad del personal que está detrás, de este paciente, al inicio de la pandemia, uno de nuestros especialistas, nos comentaba, precisamente, esto que estábamos tratando de evitar durante todo este periodo, no es lo mismo que nos enfermemos poquito a poquito, para que el personal de salud y el sistema pueda soportar la carga, versus enfermarnos todos a la vez, y quitarle las herramientas al personal de salud, y esa capacidad que se requiere para poder atenderlos, nosotros que estamos en una institución privada, que si bien es cierto, parecería que el escenario es distinto, ¿podría usted comentarnos qué tanto es el escenario? ¿Estamos nosotros? ¿No? Usted lo acaba de mencionar, ¿estamos a nuestra máxima capacidad? Estamos a nuestra máxima capacidad, y el escenario es igual, yo vengo de una pública, y de lo que yo recuerdo, y lo que vivo ahora acá, es igual, es igual, la única diferencia es el tipo de paciente, pero la carga sigue siendo la misma, la carga sigue siendo la misma. Ahora, parecería que, mientras que nosotros estamos en este capítulo hablando, y que la gente conozca, para que no hablemos de rumores, hablemos de realidad, de lo que está, de lo que no está, de lo que se tiene, la gente piensa que quizás el hecho de ser un centro hospitalario privado, le garantiza la atención, y realmente usted lo acaba de mencionar, la capacidad instalada es una, no podríamos fabricar más camas, de las que ya tenemos. Exacto, aparte de eso, pero, hay una ventaja, de tener una capacidad exacta de camas, por lo menos el hospital está preparado para esa cantidad, o sea, que ahorita el problema del hospital sería, que no puede admitir más personas, a diferencia de los públicos, que por fuerza tiene que admitirlo, acá ya no podrían, y de tal caso, que el gobierno decida, que el hospital tiene que asumir más la carga, yo creo que el hospital lo haría, pero el detalle está en, quienes van a cubrir esas necesidades, porque el personal preparado para esta área, yo he tenido que preparar personal empírico, totalmente, que no, no, no tiene una especialidad, y, y creo que trabajamos es más con este tipo de personas, que, con este tipo de personal, ¿no? Y que, yo estoy muy agradecido con ellos, más con mi personal, y con la unidad de intensivo, hemos trabajado, en realidad, a la par, cuando necesito de allá, me brindan el apoyo, y cuando, ellos necesitan el apoyo, créanme que ellos siempre de acá también lo tienen, eso sí, cuando inició el COVID, las unidades críticas, a pesar de que nos separamos, en infraestructura, pero no en amistad, ni en compañerismo, sigamos siendo los mismos. El tiempo, pues, se fue volando, y hay muchas personas que están conectadas, licenciado, de verdad que es increíble poder escucharle, probablemente para usted es tan sencillo, poder hablar de la situación, pero conocerlo de su propia voz, en esta experiencia, y el tiempo que nos ha dedicado, quisiéramos cerrar con mensajes, y como hablábamos detrás de cámara, aquí hay diferentes grupos, y hay diferentes mensajes, ¿qué mensaje le manda usted a sus compañeros? A esos compañeros, que no solamente están aquí en el Hospital Nacional, a todos esos compañeros, que están en todas las salas, de los diferentes hospitales del país, usted mencionaba al inicio, usted es interiorano, y allá en el interior hay una sala, y hay múltiples hospitales, ¿qué mensaje tiene usted para todos esos compañeros? Estamos en víspera de Navidad, en donde parecería, pues que nos llenamos de esperanza, pero hay una cruda realidad, ¿qué mensaje tiene para todos ellos? Bueno, para ellos, como para ellos, y como para mí, en realidad, seguir trabajando, seguir haciendo enfermería, que es lo que sabemos hacer, y en realidad considero que lo estamos haciendo muy bien, todos los enfermeros y enfermeras de Panamá lo están haciendo muy bien, porque hemos estado ahí desde un principio, y seguiremos hasta el final. Así es, ahora bien, ustedes están aquí, y seguirán aquí, hasta cuando, así Dios se los permita, ¿qué mensaje tiene usted para cada uno de sus familiares, suyos, y de todos sus compañeros, que efectivamente saben el sacrificio que están haciendo en este momento? ¿Qué mensaje tiene para todos esos familiares? Pues en realidad, más que un mensaje, es agradecer, agradecer a esos familiares, que han soportado todo esto, el alejamiento, en muchas ocasiones, el estar lejos de ellos, tengo compañeros que no ven, todavía hoy día no han visto a sus hijos, porque están en el interior, ellos están acá, y de repente ellos son el sustento de muchos, de esos familiares, que soporten un poquito más, que en algún momento, vamos a estar todos nuevamente juntos. Así es, que en algún momento vamos a estar todos juntos, no está en el momento, vamos a buscar el momento ideal para estar juntos. ¿Y qué mensaje le tiene usted licenciado al resto de la población? A los hombres y mujeres que tienen días especiales para salir de compra y no compra, a toda esa gente que quizás le ha perdido miedo, quizás respeto al virus, a la enfermedad, ¿qué mensaje le tiene a la población en general frente a una situación como esta, en donde el sistema de salud, pues necesita del apoyo de la comunidad? Bueno, a mi consideración, ya el sistema de salud en realidad ha caído, porque podrán abrir muchas camas, pero como lo he dicho, ya no hay enfermeros, y los que hay, ya se están cansados. Esto, a la población, la verdad es que, sigan las medidas, porque ya, es como yo les he dicho, ya eso ya está dicho desde un principio, qué es lo que hay que hacer, y que mejoren esa actitud, en querer, no digo que ayudar a los enfermeros, sino a cuidar a sus propios familiares, a tu mamá, a tu abuela, a tu abuelo, a tus hijos, porque la gente piensa que a los niños no les pasa nada, pero los niños panameños se están muriendo, quizás no en la cantidad extrema que veamos a los adultos, pero los niños se están muriendo, o sea, la población en realidad lo que tiene es que cuidarse, y cumplir con las normas ya establecidas, no se les puede decir más nada, eso tiene que, que ser voluntario de ello, querer ayudar. Así es, querer ayudar, querer a nuestros familiares, a través de lo que ya conocemos, como lo ha dicho muy bien el licenciado Dimas, licenciado, para nosotros es de sumo orgullo, a través de su presencia, el contar con el mejor equipo de profesionales dentro de las instalaciones de Hospital Nacional, y que obviamente se esparce ese mensaje a todo el resto del personal de salud, que hoy en día está efectivamente luchando contra pandemia, a todos los familiares, a todos en vísperas de Navidad, nuestros deseos, nuestros mejores deseos de Hospital Nacional, siempre abriendo sus puertas para compartir experiencias, y es importante que usted, este mensaje que hoy día estamos llevando, lo pueda compartir con todos sus familiares, la mejor muestra de amor que podemos dar, es cuidarnos los unos a los otros, y vendrán buenos momentos para volver a estar juntos, así que de esta manera le damos las gracias, a todos les deseamos una feliz tarde, y tengan una linda Navidad.